En el tercero por fuera, Alcazad, cuarto, Tiotao, quinto y último, el Choropalta. Comienzan a girar la curva de los mil metros. Macho Alfa, la delantera, tres cuartos de cuerpo sobre Alcazad, a cabeza en el tercero, el Guapo. En el cuarto, a cuatro cuerpos, Tiotao, a cinco cuerpos. En el quinto y último, el Choropalta, en la indicatoría de los ochocientos. Va igualando el Guapo por el centro, dos iguales con Macho Alfa, el tercero, Alcazad, a dos cuerpos. A igual distancia en el cuarto, Tiotao. Quinto y último, el Choropalta, a cuatro cuerpos, girando la última curva. Macho Alfa y el Guapo no se sacan ventaja al entrar a tierra derecha. El tercero por fuera, Alcazad, cuarto, Tiotao, a la ventaja, quinto y último, el Choropalta. Este va pasando al cuarto lugar en los últimos doscientos. El Guapo en la delantera, el Choropalta por los panos al segundo puesto. El tercero, Tiotao. En el cuarto, Alcazad, por fuera, el Choropalta con Tiotao. Van acortando distancia al Choropalta, a pescueso del Guapo, a cabeza. El Guapo se defiende con la ventaja, saca ventajas del Choropalta. Y gana el Choropalta, el Guapo, el tercero, Tiotao, cuarto, Alcazad, quinto y último, Macho Alfa.